Hola mis amores, ¿cómo andan? Buenos brindis, aquí Diego Fanara en este Cepa de Vinos para hablarte sobre, bueno, una realidad que venimos transitando sabemos que el mango no alcanza y que uno va buscando precios y en ese buscar precio, buscamos también el precio y también la buena calidad por eso en el micro de hoy la idea es ofrecerte vinos que van en un rango entre 900 y 1500 pesos para que tengas en tu mesa etiquetas que ya conoces que estuvieron ahí siempre y a la hora de poder disfrutarlo y pagarlo a un montón, bastante razonable e interesante el primero de ellos tiene que ver con un promedio entre 900 y 1000 pesos estamos hablando del Valentín Lacrado en su versión tinta, en su versión blanca, un clásico que fue hecho y que parte ahí desde bodega Bianchi también para poder tenerlo en tu mesa, 950, 1000 mangos más o menos lo vas encontrando ahí, un vino que es generalmente frutado en el tinto, de color violáceo, bien de San Rafael Mendoza frutadito con una linda acidez para poder tomarlo si querés pensar en algún blanco, te podemos ofrecer el portillo Sauvignon Blanc, un vino refrescante, lindo para tener allí en mesa o bien si te gusta una alternativa y quedándonos allí en San Rafael tenés lo que es el Coliseo de la línea Cuadro Venegas, allí un blanco que es un blend de Tokay y de Chenin, floral, cítrico, lindo si te gustan las comidas asiáticas o si te gusta pensarlo tal vez como un aperitivo y para aquellos amigos y amigas de los vinos rosados, ofrecerte un histórico como es el Atitud 33, siempre dijimos es un vino que no te va a dejar a pie un rosado bien frutado, fácil de tomar lindo para acompañar tal vez comidas en base a queso llámese de pizzas, una pasta ahí con alguna salsa liviana también me quedo en la línea Cuadro Venegas y también te ofrezco allí un rosadito de la línea Coliseo que tiene un toque ahí de Malbec a lo que es el Tokay y el Chenin de su versión de la línea blanca y si te gustan los vinos Reserva y no vamos un poquito más tal vez de esta lógica de 1500 si nos extendemos tal vez hasta los 2000 el Rubén Bonplan va apareciendo un lindo blend de terroir que tiene que ver con un terroir allí de Cuadro Venegas y que ofrece también el otro 40% del terroir rama caída con 18 meses de paso por barrica con las notas de especias bien marcadas vainilla, tabaco y demás y mucha fruta como los vinos de San Rafael así que en este recorrido te hicimos de 900 a 1500 pesos con el bonus track ahí del Rubén Bonplan para que tengas en tu mesa un buen vino para poder brindar así que salute y buenos brindis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!